Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva, el canal de multiservicio de electrónica integral de Handa Silva. Espero se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia. En este video voy a dejar simplemente el diagrama para que ustedes lo puedan elaborar en una caja así como esta, ¿verdad? Lo que viene siendo el probador de limitación de corriente para probar las fuentes conmutadas sin ningún riesgo, ¿ya? Con una corriente muy limitada, muy baja, que puedes probar fuentes conmutadas simplemente limitando la corriente para no perjudicar básicamente tu vida, ¿ya? Porque muchas veces se olvida descargar el capacitor o cualquier otra cosa. Entonces vamos a hacerlo y quiero felicitar a una persona que me escribió a los comentarios, que se nombra en los comentarios como Cazador22. Me comenta siempre los videos de una manera muy bonita. Te lo agradezco de verdad. Y quiero felicitarlo porque precisamente él fue con el que dio, con lo que tiene realmente esto acá, ¿verdad? ¿Qué tiene esta caja adentro, amigos? Bueno, es sencillo el diagrama, amigos y compañeros. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá diagrama. Diagrama. Vamos a llamarlo limitador de corriente. Diagrama limitador de corriente. Diagrama limitador de corriente. Ahí lo tenemos. Diagrama limitador de corriente. ¿Qué lleva realmente este diagrama? ¿Verdad? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué lleva realmente el limitador internamente? Va a llevar un cable de alimentación principal. Bueno, este no tiene... Vamos a poner este. ¿Verdad? Este cable de alimentación es justamente el que tiene por fuera. Vamos a ponerlo así. Yo lo voy a dibujar así, aunque no sé realmente dibujarlo correctamente. Pero es este. Este es el cable. El cable principal. ¿Verdad? Bien, y su clavija correspondiente. Ahí está. Puede ser de 2, de 3, igual, realmente de 2, porque esto no está conectado a tierra como tal. Entonces. Este cable se va a conectar, en este caso, a 220 voltios. Pero puede conectarse también a 110. Esto va a depender, obviamente, del país donde tú radiques. De ese cable van a salir correspondientemente. Realmente lo que viene saliendo aquí, bueno, esta es la línea y este es el neutro, que se conecta directamente. Y aquí igualmente tenemos la línea y el neutro, por poner un ejemplo. Bueno, resulta que acontece que esto va a ir directamente a un transformador. Vamos a ponerlo así. ¿Verdad? Vas a alimentar un transformador. Pero al primario del transformador. Este primario del transformador. ¿Con cuánto se alimenta? Con el mismo voltaje de la línea eléctrica principal, 220. Estos 220 van a llegar al primario del transformador. Esto es alterna. Y alterna igualmente. Porque los transformadores están precisamente para trabajar para voltaje alterno. Entonces. El primer transformador. ¿De cuánto voltaje es a la salida? El primer transformador es de... En la salida. Ahí lo tenemos. Le va a entrar 220 voltios. Pero a la salida me va a sacar... En este caso, yo puse 12 voltios. Pero puede ser 24. Pero mientras menos el voltaje, mejor. 12 voltios. ¿Ya? Entonces. Ahí tenemos la primera conexión. El cable de alimentación va conectado al primario de un transformador. ¿Verdad? Y el secundario del transformador, que entrega 12 voltios. ¿Qué es lo que hace? Se conecta al secundario de un segundo transformador. Efectivamente, lo que dijo Cazador 22 tiene muchísima razón. ¿Verdad? El primario de un transformador. ¿Verdad? Se conecta a la clavija del primer transformador. Ahí está. 220. 220. Saca 12 voltios. Estos 12 voltios se conectan con el secundario de otro transformador. Aquí tendríamos 12. ¿Verdad? Y este primario quedaría directamente a lo que viene siendo ya el toma corriente. 1, 2 y 3. Se conecta un punto aquí y un punto acá. Donde el voltaje que vamos a tener en lo que viene el toma corriente es un voltaje aproximado. En este caso, entra 220 y saca 220 casi. O puede ser 208 o 210. Voy a poner acá 210. Entra 220 o 210 también y saca 210. O un poquito más, un poquito menos. Va a depender mucho de lo que esté entrando por la línea directamente. Este es el diagrama. Este es el diagrama. Dos transformadores. 220 primario, 12 voltios. Los 12 voltios del primer transformador se conectan con el secundario del segundo transformador. Y el primario va a sacar 210. Aquí ya hay básicamente un voltaje inducido. Lo cual limita la corriente. Entonces, no son los mismos 220 que entran acá a los 200 que entran acá. A los 210. El voltaje es igual, pero la corriente es distinta. Entonces, cuando nosotros hagamos este diagrama, este limitador de corriente, tú puedes probar con este voltaje, conectar fuentes conmutadas y la corriente va a ser más baja y vas a trabajar de una manera más segura. Vamos a destaparlo para que ustedes vean lo que tiene internamente. De repente muchas personas lo sabían, otras de repente no lo sabían. Mi intención siempre va a ser colaborar con todos. Para que vayan teniendo sus respectivas herramientas, sus respectivos probadores. Destapo. Este se me quedó un poquito, vamos a sacarlo. Ahí está. Fíjate, ahí está. Ahí están los dos transformadores y sus dos cables de salida para que entregue el voltaje de 210 voltios acá. Recuerden, este voltaje viene con una corriente limitada. Ya. Entonces, fíjate. El cable de alimentación primero acá se está metiendo a un primer transformador. Ahí lo tenemos. Mira. Ahí está. Ahí está. Mira, ahí está. Se mete a estos dos. Y la salida me saca el voltaje menor. 12 voltios. Se conecta con los 12 voltios del secundario, del segundo transformador. Y ya el primario, básicamente, me está sacando el mismo voltaje de entrada. Pero con una limitación de corriente. Eso es todo. No es como otra persona que me dijo, no, que llevaba un simple capacitor. Y decía, Dios mío, que no sé qué broma. O sea, como porque puse en el título Genial Invento. O sea, realmente, amigo, el título simplemente es como para llamar la atención. No es nada del otro mundo. No es que yo soy un experto en electrónica. Ni soy un ingeniero de la NASA. No, no. Es algo que uno pone. Como la mayoría de los youtubers. Colocan títulos que llamen la atención, pues. Para que la persona pueda, de alguna u otra manera, interesarse por el video. Ya. No es que yo me creo que es una superestrella en la electrónica. Ni nada por el estilo. Si bien es cierto que he colaborado. Ayudo a muchas personas y se han beneficiado con mis videos. Tampoco es que soy una... Este está volteado. Vamos a ponerlo así. Ahí lo tenemos. Una eminencia, por decirlo así. Ya. Ahí lo tenemos. Entonces, esa es mi intención. Pues colaborar con todos. Voy a cerrarlo nuevamente. Ahí estamos. Voy a cerrarlo nuevamente. Y la cajita quedó perfecta. Quedó perfecta. Yo uso mucho este limitador. Pero no cuando voy a probar el equipo frente al cliente por primera vez. Porque si no, el equipo no me va a encender. Lo utilizo para reparar las fuentes conmutadas. Para tener un bajo nivel de riesgo en la salud. Con la parte de la electricidad. Ahí está. Ese es el simple... Uy, parece que quedó... Uy, sí. Se me rompió acá. Parece que algo quedó... Wow. Parece que algo quedó mal montado. Vamos a ver qué pasó aquí. Porque no me cerró como siempre. Aquí parece que quedó esto. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. A ver. Ahí sí. Bueno, se me rompió uno. Pero bueno, no importa. Y después... Trato de arreglarlo. El de acá se me rompió. Así que bueno, después lo intento reparar. Bien. Entonces. Básicamente. Bien. Ahí lo tenemos. Entonces. El diagrama limitador de corriente se conecta con un cable de alimentación a la red principal de 220. Ese cable de alimentación va al primario de un transformador. ¿Verdad? De 12 voltios. Pero al primario, donde va a recibir 220 voltios. Saca 12 voltios. Y estos 12 voltios se conectan a un segundo transformador al secundario. 12 voltios. Y el primario queda para la salida. Donde se va a tomar la toma de voltaje. Entonces. De esta manera. Tú puedes conectar una SMPS. Ejemplo. ¿Verdad? Y la SMPS. Como son fuentes flexibles. Son fuentes muy buenísimas. Por decirlo así. Por decirlo así. Va a recibir el voltaje de 220. Y al recibir el voltaje de 220. Con este voltaje bajo. En limitación de corriente. ¿Qué puede pasar? Simplemente. La fuente va a auxilar. Y va a conmutar. Igualmente. Sí señor. Va a conmutar. Obviamente sin carga. No le coloques la carga. Solamente para revisar la fuente de alimentación. Incluso va a transformar. ¿Verdad? Entonces al auxilar. Al conmutar. Al transformar. Ya me va a entregar un voltaje por la salida. Ejemplo. De 12 voltios. De 3.3 voltios. De 12. De 24 voltios. Dependiendo de la fuente. ¿Están cuerdas? Y te sirve. Sin colocarle la carga. Sin colocarle la carga. Con esto ya te dice a ti que la fuente estaría trabajando. Si tienes a hacer mediciones de voltaje respectivamente. Y te limitas. De hecho yo hice la prueba ayer en una fuente conmutada. Aquí la tengo. ¿Ya? ¿Y qué hice? Se conecte a través del limitador. Se energizó acá con 250 voltios. Y me entrega los voltajes a la salida correspondiente. Yo puedo hacer mediciones de VCC tranquilamente. Sin poner riesgo la salud con una alta corriente proveniente de la red eléctrica normal. ¿Ya? Muchas gracias. Suscríbete al canal. Y compártelo en alguna de tus redes sociales. Bendiciones. Gracias.